Son los Leftahor, una comunidad de judíos ortodoxos que se ha visto obligada a recoger sus cosas y a abandonar la que era su casa desde hacía varios años, el pueblo guatemalteco de San Juan la Latina. 230 personas, la mayoría de ellas extranjeras, que han tenido que exiliarse por desavenencias con los habitantes indígenas locales. Los que ellos tomaron de acusar y todo eso, algo que nosotros no hicimos legalmente como guatemaltecos, la mayoría de los que estábamos aquí y también los extranjeros, ¿verdad? Tienen el derecho de estar en donde queramos estar, media vez respetemos las leyes del país. Nosotros no queremos otro holocausto judío, por eso salimos de esta forma, rápido, sin pensarlo y tristes, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, siete años de estar viviendo aquí. El Consejo de Ancianos de San Juan afirma que tomó la drástica decisión porque los ortodoxos rechazaban a los pobladores locales, la mayoría mayas, negándose a saludar, mezclarse e incluso hablarles, además de acusarles de molestar a los turistas y tratar de imponer su religión y costumbres. Los miembros del Left Ahor, que profesan una austera forma de judaísmo y al que algunos medios israelíes califican de talibanes, denuncian que les habían insultado y amenazado con echarles a la fuerza.